Amigos y amigos, sean todos bienvenidos a su espacio El Senado a la Vista, un resumen de todo lo que ocurre en el Senado de la República y sus senadores. Les saluda Welkis Ramírez. Bienvenidos. Senado da entrada a propuesta de modificación del presupuesto. Modifican Presupuesto 2020. Senadores reciben reconocimiento por apoyo a la vida. El Senado de la República, en ánimo de brindar protección a toda la población y a protegerse del COVID-19, les da la siguiente recomendación. Evite las actividades o conglomerado que aglutinen a gran número de personas, ya que el modo de transmisión del virus es de manera personal a través de la secreción nasal o gotas de saliva. Mantenga las recomendaciones adecuadas a fin de que superemos esta pandemia de la manera más exitosa posible. Protegernos es tarea de todos. Senado de la República Dominicana En nuestra primera entrega para hoy veamos el acto de recibimiento de la propuesta de ley que modifica el actual presupuesto de la Nación. El Senado de la República recibió el pasado sábado, día 13 del presente mes, una comisión del Poder Ejecutivo que hizo entrega de una modificación al actual presupuesto. Dicha comisión estuvo integrada por el ministro de Hacienda, licenciado Donald Guerrero, y el director de presupuesto, licenciado Luis Reyes, quienes al depositar dicha pieza, explicaron algunas de las razones que mueven a estas modificaciones. Este documento fue recibido por el presidente en funciones del Senado, senador Aristide Victoria Yev, quien aseguró que dicha pieza busca la aprobación de una nueva estimación de ingresos del gobierno central para el ejercicio presupuestario del 2020, por un monto de 150.908 millones de pesos se le dará entrada en ese mismo día. En la mañana de hoy estamos convocados aquí para recibir de manos del ministro de Hacienda y del director del presupuesto, una modificación al presupuesto nacional del año 2020. Esta pieza se le dará entrada en el día de hoy, aquí en el Senado de la República, y se iniciará su conocimiento en el Pleno. En nombre del Senado de la República le damos la más polla bienvenida a estos funcionarios, el gobierno del presidente de Nino Merina, así como a los honorables senadores aquí presentes. También se solicitará una extensión del periodo de vigencia de la Ley de Transparencia Patrimonial para que los sujetos obligados a rendir cuentas de sus responsabilidades fiscales tengan un periodo adicional. En tanto que el ministro de Hacienda, licenciado Donald Guerrero, explicó algunos aspectos referentes a esta pieza procedente del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos en la mañana de hoy entregando una propuesta de reformulación del presupuesto de la República correspondiente al año 2020, en la cual se recogen los efectos que ha tenido la pandemia del coronavirus sobre la economía de la República Dominicana. Efectos en dos direcciones. Por un lado, disminución en las recaudaciones, como ustedes saben, la menor actividad económica y el cese de algunas actividades por completo, pues ha impactado los estimados de recaudaciones que teníamos para este año, el presupuesto del año 2020, donde habíamos presupuestado obtener recaudaciones e ingresos por un monto de 750 mil millones de pesos. Eso, pues, en vista de las circunstancias que nos han afectado, se reconoce una caída en las recaudaciones de ciertos 6 mil millones de pesos compensados en parte por ingresos extraordinarios recibidos del IDOPRI, de la Tesorería de la Seguridad Social, de la Superintendencia de Bancos, de Comper y de otras instituciones como Eteco, que parcialmente compensan la caída de los ingresos, pero como quiera nos dejan un cuantante de unos 73 mil millones de pesos. En adición a eso, pues, para atender las necesidades sanitarias, el gobierno ha tenido que encubrir en gastos no presupuestados, disminuyendo partidas de presupuesto en algunas instituciones e incrementando en otras que nos arrojan un déficit estimado para este año de 5% del PIB. Estamos hablando de 2.8 por encima del déficit estimado en el presupuesto del año 2020 y necesidades de financiamiento por este concepto de unos 150 mil millones de pesos que se suman a las necesidades de financiamiento que habíamos estimado en el presupuesto de este año corriente. Entendemos que, en adición, aprovechamos la introducción de esta modificación presupuestaria para extender el periodo de vigencia de la ley de transparencia patrimonial que fue aprobada en ambas cámaras, de manera que los sujetos obligados a rendir cuentas de sus impuestos tengan un periodo adicional en vista de que la ocurrencia de este evento pues ha impedido la puesta en vigencia de esa ley tan importante para la transparencia del patrimonio de los contribuyentes. La comisión que recibió esta pieza estuvo compuesta por los congresistas Dionis Sánchez, presidente de la Comisión de Presupuesto, además los senadores Amílcar Romero y Wilton Guerrero. El Senado de la República en el año 1925 se propuso conocer la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos para lo cual el senador Nanita de la época solicitó la creación de una comisión a fin de examinar la pieza. ¿Cuál fue la observación? Que ésta tenía un exceso de 700 mil pesos por encima de los 4 millones 250 mil a los que se deseaba que llegara el presupuesto para el año 1926. En nuestro tema central conozcamos de las iniciativas trabajadas en la sesión que le presentamos a continuación. Sometemos en segunda lectura la iniciativa 013-62-2020. Los que estén de acuerdo con lo expresen levantando su mano. Aprobada en segunda lectura. El Senado declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica la Ley 506-19 sobre el Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2020, por un monto de 150.908.6 millones de pesos. Tal como lo solicitara el Presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto del Senado, Senador Dionís Sánchez, fue declarado de urgencia luego que el Senador Elis Mateo diera lectura a una misiva remitida por el Presidente de la República. Doctor Reinaldo Pared Pérez, Presidente del Senado de la República, Palacio del Congreso Nacional, sus manos. Señor Presidente del Senado de la República, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 128 y 234 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio del 2015, así como las disposiciones del artículo 48 de la Ley Nº 423-06, orgánica de presupuesto para el sector público, del 17 de noviembre del 2006, someto al Congreso Nacional, a través del Senado de la República, para su conocimiento, discusión y aprobación, el proyecto que modifica la Ley Nº 506-19, que aprueba el Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2020, del 20 de diciembre del 2019. Los graves efectos provocados por la pandemia del coronavirus COVID-19, tanto en la economía mundial como en la nacional, hacen imperativa una reorientación del gasto público, que permita hacer frente a las mayores demandas de recursos para atender la crisis sanitaria y las necesidades de los ciudadanos afectados con las medidas adoptadas para contener los efectos de la pandemia. Al mismo tiempo, se requiere que el Gobierno sea dotado de los recursos para compensar la caída prevista en las recaudaciones respecto a las estimaciones contempladas en la Ley del Presupuesto General del Estado, PGE, para el año en curso. Nosotros queremos solicitar que esta importante iniciativa sea incluida en el orden del día de hoy, que se proceda a su lectura, pero que sea declarada de urgencia, y ya en el momento que se esté discutiendo, explicaremos las razones por las que entendemos que este proyecto debe ser conocido en el día de hoy. Previo a su aprobación, el senador Dionís Sánchez presentó una breve motivación a esta iniciativa. En condiciones normales, hoy estaríamos nosotros enviando ese proyecto a una comisión, probablemente una comisión bicameral o a la Comisión Permanente de Presupuestos. Pero el país sabe que no estamos en condiciones normales ni en República Dominicana ni en el resto del mundo. Y hace más de tres meses que estamos combatiendo una crisis sanitaria que ha puesto de rodilla al mundo. Y esto ha provocado una caída estrepitosa en los ingresos que tenía planificado o proyectado el gobierno ha recibido. Pero también ha provocado un gasto extraordinario que no estaba contemplado en el presupuesto nacional, porque el gobierno tuvo que ir en socorro de miles de empleados que fueron suspendidos o despedidos de sus empleos. Pero de igual forma, ir en auxilio de los sectores más vulnerables. Y esto fue un clamor nacional. No fue solamente la decisión del presidente del Poder Ejecutivo, sino que fue un clamor nacional para poder entrar en el estado de emergencia o en la cuarentena que durante todo este tiempo hemos tenido en el país. Por lo que la caída de los ingresos asume más de 106 mil millones de pesos. Y los gastos extraordinarios, conjuntamente con unos ingresos que no estaban presupuestados, es necesario un financiamiento de 150 mil millones de pesos. Gracias a Dios y a la estabilidad macroeconómica de este país, es esa la cantidad. Que solamente llegaremos a un déficit de un 5%. Cuando la media en otros países es de un 7%. Por lo tanto, dado esta realidad, pero además se agrega en este país el tema de las elecciones, que apenas hacen falta 20, 22, 23 días para que vayamos a un certamen electoral. Y en un momento determinado se suspendieron unas elecciones, por lo que también un gasto adicional para la Junta. Y este proyecto incluye 1.578 millones de pesos para la Junta, además de 1.000 millones de pesos para los partidos políticos. Por lo que se hace necesario que esta iniciativa sea aprobada lo antes posible. Y si calculamos el tiempo, lo que nos tomaría en un estado normal, en una situación normal, pudiéramos hablar que en ambas cámaras tomaría 15 días y no daría tiempo a erogar los recursos necesarios para la Junta, para los partidos y otras necesidades que tiene el país. La iniciativa fue sancionada por 20 senadores presentes en la sesión que tuvo lugar el pasado sábado. Esta modificación al proyecto de presupuesto 2020 fue motivada por una misiva de fecha 12 de junio que remitiera el presidente de la República, Danilo Pedina Sánchez, al presidente del Senado, doctor Reynaldo Pared Pérez, donde ofrece explicaciones de los gastos que se realizarán a través de la erogación de esos fondos. También refiere, entre otros aspectos, que dispone la derogación de 1.578 millones de pesos para completar el presupuesto de la Junta Central Electoral, ya que esta entidad celebró nuevas elecciones el pasado 15 de marzo, después que se suspendieran las elecciones previstas para el 16 de febrero de este mismo año. Asimismo, se incluyen 1.000 millones para financiar las actividades de los partidos políticos como forma de compensar los gastos extraordinarios en que incurrieron por la suspensión de las elecciones ya mencionadas. Según indica el proyecto de ley, en las proyecciones del Ministerio de Hacienda, el menor nivel de actividad económica y la revisión a la baja provocarían una caída en las recaudaciones de más de 106 millones de pesos. Precisa que, en conjunto con los gastos extraordinarios no presupuestados, provocarían una brecha de 206.816 millones de pesos, y si a este monto se le descuentan 29.220 millones de ingresos extraordinarios, así como 54.233 millones por concepto de compensaciones y reasignaciones de gastos, quedaría al descubierto 123.344 millones de pesos. En tanto que, al agotar un turno de ponencia, el senador Antonio Cruz, por la provincia de Santiago Rodríguez, solicitó al Pleno Senatorial guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del ex senador Rafael Peralta Pérez, quien fuera presidente del Senado, petición que fue acogida por todos los senadores presentes. Tramos de una triste noticia del fallecimiento del ex senador Juan Rafael Peralta Pérez, el cual fue presidente del Senado, en su momento, del año 1978, 74, 78, 82, y tuve el honor de colocar en la banda presidencial el entonces presidente Antonio Cruz Mán Fernández. Ocupó otro cargo como secretario interior de policía, entre otros, el cual nosotros nos unimos a su familia, la magistrada Rafael Lina Peralta, Aura Peralta, sus hijos y demás familiares, el ayuntamiento del municipio de Sabanazo y Sabaneta, de Santiago Rodríguez, ha declarado tres días de duelo municipal. Por lo cual, nosotros, en honor al ex senador Juan Rafael Peralta Pérez, le pedimos a ustedes, los senadores, y a usted, presidente, un minuto de silencio en su nombre. ¡Gracias por ver el video! Título 8 De los Estados de Excepción Artículo 266 Disposiciones regulatorias Cuarto Los estados de excepción no eximen del cumplimiento de la ley y de sus responsabilidades a las autoridades y demás servidores del Estado. Quinto, la declaratoria de los Estados de excepción y los actos adoptados durante los mismos estarían sometidos al control constitucional. Sexto, en los estados de conmoción interior y de emergencia sólo podrán suspenderse los siguientes derechos reconocidos por la Constitución a reducción a prisión según las disposiciones del artículo 40 Número 1 Presentación de detenidos establecida en el artículo 40 numeral 11 F Lo relativo al habeas corpus regulado por el artículo 71 Continuamos con más del Senado a la vista Para acceder a más información, entra a nuestra página del Senado www.senado.gov.do Síguenos en Facebook Senado Repdón y Twitter arroba Senado Repdón Mientras que por su apoyo a la vida desde su concepción el FOMU DEVI otorgó un reconocimiento a 28 senadores Veamos Mujeres por defensa de la vida FOMU DEVI reconoció este martes a 28 senadores por su rechazo al proyecto de modificación al artículo 37 del Código Penal Gracias a estos senadores se mantiene el Código Penal con el aborto penalizado Esperamos que siga intocable no sólo el artículo 37 que consagra que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte natural sino también los artículos 55 y 63 de nuestra Carta Magna dijo la Presidenta de FOMU DEVI Tamaris Patrocinio ¿Por qué decidimos hacerles estos reconocimientos a ustedes? La virtud del agradecimiento es uno de los valores más importantes que debe tener toda persona anclado en su corazón Por eso estamos aquí para explicarles y expresarles con esta estatuilla lo importante que ha sido ese sí a la vida para la República Dominicana para todas las organizaciones que han levantado la bandera de la defensa de la vida al transcurrir de los tiempos y para FOMU DEVI para que el pueblo dominicano conozca quiénes son los que han defendido a los que no tienen voces a los que no pueden levantar sus manitas para defenderse a los pequeños y vulnerables que corren peligro en el lugar que debiera ser el más seguro para ellos el vientre materno Patrocinio explicó que hacían el reconocimiento para que el pueblo dominicano reconozca quiénes son los que han levantado sus manos en defensa de los más vulnerables El senador Rubén Darío Cruz agradeció el reconocimiento en nombre de los senadores y senadoras y reafirmó su rechazo al aborto De todos mis colegas y en el mío propio agradecemos profundamente este reconocimiento de parte del foro reconocimiento que posiblemente no fuera necesario sin embargo lo recibimos con alegría lo recibimos con humildad pero es el producto del compromiso y la convicción no bajo ningún tipo de presión el compromiso nuestro el compromiso nuestro es invariable y no hablo solo por mí hemos dicho en todos los escenarios desde aquí del Senado de la República que hay dos intenciones hay dos iniciativas que le ha querido imponer algunos sectores sobre todo en el plano internacional que nosotros este Senado de la República nunca lo va a aprobar mientras estemos aquí uno la defensa de la vida bajo cualquier circunstancia y dos imponerle a la sociedad dominicana el matrimonio entre personas del mismo sexo estamos claros que estamos cumpliendo y reitero por convicción con lo que establece la Biblia y lo que nos han enseñado en nuestros hogares asimismo la presidenta de FOMUDEBI agradeció al presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez por haber cumplido con su palabra de impedir la legalización del aborto mientras él fuera presidente El Senado de la República en ánimo de brindar protección a toda la población y a protegerse del COVID-19 les da la siguiente recomendación Evite las actividades o conglomerado que aglutinen a gran número de personas ya que el modo de transmisión del virus es de manera personal a través de la secreción nasal o gotas de saliva Mantenga las recomendaciones adecuadas a fin de que superemos esta pandemia de la manera más exitosa posible Protegernos es tarea de todos Senado de la República Dominicana Amigas y amigos gracias por haber estado con nosotros en su espacio El Senado a la Vista un resumen de todo lo que ocurre en el Senado de la República y sus senadores estuvo con ustedes Welkis Ramírez hasta la próxima El Senado de la República Dominicana y suscríbete y suscríbete